Música Queridos hermanos, una alegría de estar con ustedes nuevamente y para comentar un tema que nos ha tenido preocupado a nivel nacional han sido múltiples las manifestaciones de nuestros amigos y compañeros, los pescadores que se han manifestado a través de todo Chile en protesta a la nueva ley de pesca para hablar de este tema tenemos un buen amigo y un invitado que es don Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario y además director del centro Ecosciano está en Santiago, está ubicado en Santiago pero trabajamos fundamentalmente en la zona suraustral del país Juan Carlos, cuéntanos un poco de qué se trata esta ley porque escuchamos hablar de la ley de pesca, escuchamos que los pescadores salen a las calles se toman las calles, edificios públicos en protesta a esta ley ¿Qué es lo que es esta ley? Que es llamada, perdón, llamada... Ley Longueira Ley Longueira Por los pescadores Mira, esta ley se trata de un intento de reorganización del sector pesquero y de modificación de lo que son el acceso y la propiedad de los recursos de los peces en el mar de nuestro país El proceso actual corresponde a la última fase de lo que se denominaba ley corta de pesca que fue establecido durante el gobierno de Ricardo Lago en el cual se le reconocieron derechos históricos a las compañías que realizaban las capturas en el mar chileno como una forma de darles seguridades desde el punto de vista legal a sus inversiones y para lo cual se creó un sistema que se llamó Límites Máximos de Captura por Armador es decir, por dueño de embarcación que es un sistema en que los recursos pesqueros del país, las distintas pesquerías se entregan porcentaje de las capturas que el Estado establece anualmente a la empresa pero el año 2002, estas fueron entregadas de manera transitoria y el 2012, que es el presente año, se tendrían que revisar su estatus desde el punto de vista de cuánto iban a durar estas concesiones, estas cuotas cuánto iban a pagar por ellas y elementos vinculados con la pesca artesanal es decir, lo conflictivo de este nuevo sistema para administrar los recursos pesqueros del país tendrían que ver este año entonces, ¿qué sucedió? de que cada una de las compañías recibió un porcentaje de las capturas anuales que entrega el Estado y pudo hacer uso de ellas con el elemento de que no se le iba a estar modificando de un año a otro, ellos tienen un porcentaje definido el tema es que después de 10 años de este sistema tenemos el 70% de las principales pesquerías chilenas en proceso de colapso o sobreexplotación es decir, desde el punto de vista de la sustentabilidad de recursos no fue bueno lo segundo es que la repartición de las cuotas fue extremadamente asimétrico ¿por qué? porque la industria pudo demostrar los papeles estadísticos de sus capturas falsas o no, pero estaban ahí en cambio los pescadores no tenían una cultura de ir registrando legalmente sus capturas anuales entonces, cuando llegó el momento de la repartición sobre la base de estos documentos en el caso del Jurel que es la principal pesquería de Chile y una de las cinco mayores pesquerías del mundo el 90% de las cuotas de captura quedó en manos de las empresas industriales que son cuatro y el 10% quedó en manos del sector artesanal que son 81.000 pescadores en el caso de la merluza común la popular pescada en esta región los pescadores hasta antes de esta ley en la época del lago tenían sobre el 70% de las capturas y la industria el 30% luego de esta ley quedó al revés 70% de la merluza común quedó en manos de los industriales y el resto en manos de los artesanales entonces, se generó una repartición absolutamente desigual en la cual la industria quedó con el 90% de las cuotas y los artesanales con el 10% y aquí hay un elemento desaparecen los pueblos originarios lafkenche, huilliche y mapuche quedan sin cuota por lo tanto no existen y no existen como actores que usan los recursos marinos es decir, de un plumazo lo eliminaron ya a 10 años viene el presidente Piñera y una de sus primeras acciones es darle un nuevo marco jurídico al sector pesquero ya entonces, genera lo que es este proyecto de ley de modificación de la ley de pesca y se lo encarga su ministro de economía el ministro Fontaine y tiene la siguiente particularidad el 50% de estas cuotas de captura el Estado se la va a entregar de manera gratuita y a perpetuidad a las compañías es decir, son suyas pero el 50% restante el Estado va a quedar en propiedad y las va a licitar todos los años para que puedan entrar nuevas empresas haya innovación pero ahora está el tema de que la nueva ley estaría postulando que se le entregaría al sector industrial el 100% de las cuotas se le entregarían a las compañías que controlan el sector industrial el 100% de las cuotas industriales ¿qué sucedió? empieza el proyecto de ley del ministro Fontaine y las 7 grandes familias que controlan la pesca en Chile ¿ya? se oponen a que se le licite una parte de las cuotas y dicen tenemos derecho histórico sobre la propiedad de la totalidad de las cuotas de pesca y el Estado no puede venir a quitarnos un porcentaje que no entregó gratuitamente pero se lo entregó entonces ¿qué es lo que hace? la industria dice si el Estado nos quiere licitar nos tiene que expropiar estas cuotas que el Estado se las ha entregado gratuitamente hace 10 años y nos tiene que indemnizar hasta el último pez que nosotros hubiésemos pescado ¿ya? como el proyecto sigue adelante le dan un golpe de mano a 7 familias a el presidente Piñera y le bajan al ministro Fontaine y al día siguiente se nombra al ministro Longueira ¿ya? y Longueira inmediatamente dice se acabó la ley el proyecto de ley Fontaine ahora nuestro proyecto es que se reconoce el 100% de la propiedad de las cuotas industriales a estas 7 familias y ahí viene el gran meollo del asunto según Estrada en una declaración que hizo Radio Cooperativa decía que ellos no querían convertirse en temporeros del mar o sea que al traspasarle este 100% de las cuotas al sector industrial a las 7 familias a las 7 familias los pescadores digamos artesanales se transformarían en un fondo en temporeros ¿qué es lo que sucede acá? el ministro Longueira es un ministro extremadamente ideológico y el proyecto de ley Longueira es la expresión de lo que fue el proyecto de ley Merino en la dictadura que no pudo implementar ¿ya? entonces Longueira en el año 2012 como discípulo de la dictadura militar toma y empuja este proyecto y este proyecto entrega la propiedad de los peces del país que son bienes nacionales a estas 7 familias de manera gratuita y a perpetuidad el 100% y lo que pasa es que el sector artesanal queda más o menos con el 10% de las cuotas pero ahora todas esas cuotas van al mercado de compra, venta y arriendo y los pescadores entienden de que el proyecto de ley en el mediano plazo busca la eliminación de los artesanales porque van a tener que empezar a vender sus cuotas ellos tienen pequeñas cuotas de captura a la industria y al vender sus cuotas ellos ya no pueden pescar más si salen a pescar son ladrones de pescado entonces van a quedar como mano de obra barata y temporera a servicio de las empresas pesqueras de las empresas salmoneras o de las empresas de turismo por eso es que esta es la última lucha que están dando los pescadores artesanales si la pierden desaparecen o sea desaparecería la tradición como sector productivo independiente como cultura de pescadores artesanales como comunidades desaparecen y se impone el modelo Longueira ¿cuál es el modelo? homogenización del mar y Longueira dice dos cosas primero aquí el concepto de pesca artesanal es un concepto raro que mezcla cultura pequeña producción no aquí van a ver los dueños de la media producción los armadores que son los dueños de las embarcaciones y ahí van a estar todos juntos desde Angelini que es dueño de las grandes frutas industriales hasta los dueños de las lanchas de 12 metros a 18 o los de los botes y por otro lado están los trabajadores del mar que son los trabajadores industriales de las plantas procesadoras o de los barcos y los pescadores artesanales sin bote que le trabajan a sus colegas que son propietarios ellos son trabajadores y se acabó entonces el proyecto de ley es un proyecto expropiatorio de los recursos pesqueros de todo el país es un proyecto que busca eliminar a la pesca artesanal como sector productivo y que es apropiarse de sus recursos y del borde costero que ya está privatizado en beneficio del sector industrial busca reorientar y consolidar el modelo en que el 90% de todo lo que se pesca en Chile se va y se exporta o se transforma en harina y aceite de pescado para alimentar animales Chile hoy día es uno de los países con menor consumo del mundo de pescado 7 kilos por habitante siendo que es el sexto mayor productor a nivel mundial a ver siempre ha sido tradicional que el sector pesquero artesanal es el que ha abastecido al pueblo al mercado doméstico al mercado doméstico el pescado fresco siempre se adquirió de manos de los artesanales ahora ¿en qué se vería afectada la canasta familiar? o ¿en qué se ve afectada? porque ya nos vemos afectados comprar pescado es más caro que comer carne sí bueno en primer lugar en que gran parte de los destinos de las capturas ahora son destinados a uso industrial como te decía como insumo en el caso de los peces pelágicos harina y aceite para alimentar salmón cerdos vacunos hay un hecho muy importante que te comentaba se requiere 5 kilos de jurel o de anchoveta o de sardinas para producir un kilo de salmón es decir 6 para 1 es una cuestión irracional pero ocurre acá en Chile ese es uno de los destinos y el segundo elemento aquellas capturas que son para alimentación humana se destinan para los mercados internacionales Japón Estados Unidos y Unión Europea fundamentalmente con el proyecto Longueira ese modelo se fortalece y se consolida entonces dejando menor disponibilidad de pescado acá internamente el pescado más caro que actualmente que es más caro que la carne roja ¿ya? entonces es un proyecto que también afecta la seguridad alimentaria del país eliminan los pescadores si se eliminan los pescadores artesanales que abastecen el 90% del consumo interno se debilita el consumo interno ojo los países donde Chile exporta pescado como Japón el consumo es de 70 kilos por habitante al año o de España que es otro mercado el consumo es de 45 a 47 kilos por habitante y nosotros que somos los productores comemos 7 kilos y en un país donde hay problemas de salud pública como por ejemplo la obesidad de los chicos menores de 7 años 70% son obesos y la única opción es la alimentación sana y el mar es el elemento central para proveer de proteína y alimentación sana y lo estamos convirtiendo en alimento para animales o exportando para los mercados de gente que ya está satisfecha en su consumo yo por lo que entiendo por lo que nos ha explicado un poco el tema de la ley los recursos marinos no sé qué resguardo tienen con la nueva ley acá hay varios elementos se supone de que se estaría mejorando lo que es la administración de los recursos pesqueros porque se estaría eliminando la capacidad de decidir sobre las cuotas del Consejo Nacional de Pesca pero sin embargo los calibres de pesca lo conversábamos han bajado en vez de es expresión de la sobreexplotación pesquera de carácter industrial porque ojo aquí el sector artesanal sus pesquerías están sanas la que ha ido cayendo es la pesca industrial por su método de pesca no selectivo y te daba un ejemplo el Jurel que es el principal recurso pesquero del país el año 95 se capturaban 4 millones y medio de toneladas al año y hoy día se están capturando menos de 300 mil toneladas y el Jurel ha perdido el 80% de su tamaño por sobreexplotación y eso es responsabilidad exclusiva de la gran industria pesquera a la misma que ahora se le va a premiar entregándole esos mismos recursos gratuitamente entonces se señala en el proyecto de Ley Longueira que el Consejo Nacional de Pesca ya no va a decidir más sobre las cuotas porque existía que la propia industria estaba representada en el Consejo Nacional de Pesca con representantes del gobierno y ellos decidían las cuotas que iban a pescar un hecho único que los regulados del sistema le fijaban al Estado cuánto iban a pescar eso se elimina y ahora se genera un Consejo de Científicos por Pesquería pero resulta que nosotros pensamos los científicos dónde reciben su financiamiento de dos fuentes o del Estado o de la industria es decir quedamos en la misma del proceso ahora para que nuestros televidentes entiendan por ejemplo hablábamos que un Jurel tenía que tener un calibre de 30 centímetros antiguamente para poder ser capturado después se redujo a 27 ¿cuánto se demora un Jurel en llegar a un Estado digamos adulto para ser capturado como los que veíamos antiguamente porque hoy día los Jurel son casi sardinas? Te doy un ejemplo hace 20 años atrás un barco pesquero salía dos o tres veces a capturar en el día y volvía con su bodega llena de peces y tenían que ir ahí cercano porque había una abundancia de recursos y el promedio de los peces que se capturaban 46 centímetros era una pesquería que estaba sana y estaba increchendo y las capturas aumentaban aumentaban hasta llegar a estos 4 millones y medio hoy día los barcos pesqueros tienen que ir fuera de las 200 millas a pescar el mismo Jurel que antes pescaban aquí al lado del borde y se demoran 7 o 8 días en poder llenar su bodega algo pasó desapareció el recurso del borde costero y ahora están compitiendo con otras flotas fuera de las 200 millas entonces también y el tamaño de los Jureles que antes tenían 47 centímetros promedio ahora está en 27 centímetros y le digo a la dueña de casa vayan al supermercado y se compran una lata de Jurel sacan el Jurel y vean de qué tamaño es un lápiz del tamaño de un lápiz esos son los Jureles que están capturando ahora si tú le pones la cola y la cabeza sería un ejemplar de este tipo entonces de 47 centímetros hasta significa que la sobreexplotación pesquera consumió a todos los ejemplares grandes reproductores y hoy día está descansando sobre la captura de los juveniles que ni siquiera se han reproducido estamos en una depredación estamos terminando un recurso pesquero la anchoveta ha caído en un 72% que es el segundo recurso más importante para la pesquería pelágica la única pesquería que está en buen estado al momento de esta cuota el año 2002 era la merluza común la pescada acá hoy día la merluza común ha perdido 50% de su tamaño por sobreexplotación ¿y sabes por qué? porque en el sistema de cuota individual transferible el estado no fiscaliza lo que pasa en el mar sino que viene a controlar cuando llegan al puerto entonces las empresas pesqueras cuando capturan cuando hacen un lance y los peces que ahí son de bajo tamaño o de bajo valor económico agarran ese lance 40 toneladas y las vuelvan al mar muertas y hacen otro lance hasta que obtienen ejemplares de un tamaño comercialmente valioso y con eso van llenando sus bodegas entonces cuando llega aquí a puerto una ponte ya captura de tiremos una cifra ya 40 toneladas es la verdad se han capturado 120 mil 120 toneladas porque había un proceso de selección y descarte y eso ha afectado a los recursos Juan Carlos yo sé que este es un tema digamos súper trascendente para nosotros como nación pero también en el tema del cuidado de los recursos naturales y del respeto hacia nuestros hermanos pescadores artesanales pero ocurriendo todo este problema que es catastrófico naturalmente ¿cómo se que lleva a nuestros políticos que generalmente salen no es cierto en defensa de los pescadores salen en defensa de de la de los derechos cuando hay que hacer campaña cuando se no es cierto cuando se trata de adherir votos salen a la calle y ofrecemos hacemos promesas pero resulta que en un tema tan importante como es el tema de los cuidados de los recursos naturales y el el respeto también hacia una tradición y a un estilo de vida como es el de los pescadores artesanales y de nuestros pueblos originarios nos damos cuenta que están todos en una sola voz apoyando la ley de pesca ¿qué intereses hay? ¿hay intereses políticos debajo de todo esto? mira el sector pesquero es un sector tan rico que siempre ha sido la caja de financiamiento de todos los partidos políticos y te recuerdo un hecho hace un tiempo atrás cuando hubo la privatización parcial por el gobierno Ricardo Lago se denunció de que el presidente del parlamento que era Andrés Saldívar que estaba en ese proceso tenía acciones su familia en las empresas pesqueras del grupo Andilini estaba casi inhabilitado digamos y su hermano Adolfo era el senador que representaba Aysén que era el mayor lobista de la industria salmonera que a su vez se alimentaba de las producciones de harina y aceite de estas compañías y los dos eran los que estaban realizando la legislación de privatización en beneficio de estas compañías entonces en primer lugar el sector pesquero industrial siempre ha tenido un nivel de influencia sobre los partidos políticos segundo tiene una denominada bancada pesquera el señor Melero por ejemplo que fue recientemente presidente de la Cámara de Diputados es un activo defensor de elaborar leyes como traje a la medida de las grandes compañías pesqueras es decir en el sector es decir financian los partidos tienen una bancada de diputados y senadores que elegirla a su favor ya controla los intendentes de las regiones pesqueras más importantes controla medios de comunicación entonces el problema pesquero es la expresión de la falta de democracia en el sistema político chileno es la más clara y hoy día el señor Longueira toma empuja este proyecto de ley va a la Cámara de Diputados la Comisión de Pesca y los encierra de las 11 de la mañana a las 5 de la mañana del día siguiente y empieza a negociar con la comisión y a manejar las 800 observaciones tú comprenderás que una ley que tiene 800 observaciones porque tiene problemas y esas observaciones lo hacen los pescadores artesanales los pequeños medianos empresarios pesqueros que también van a desaparecer incluso también la industria le hace y resulta que en una sesión de 17 horas sin parar el ministro Longueira se convierte en el presidente de la Cámara de la Comisión de Pesca negocia corta y luego toma estas observaciones en paquete y la van aprobando o rechazando en paquete de 10, 15 observaciones los cuatro dicen ese no es democrático y echa a los pescadores de la sala donde se está discutiendo esto es decir que es más antidemocrático entonces lo que yo te digo la nueva ley y por eso que hay tanto rechazo de los pescadores 50.000 pescadores que ha hecho que también los pescadores se hayan debilitado como estamento porque hasta al año 1991 que se decretó la ley de pesca eran fuertes muy fuertes muy fuertes y hacían presencia pero hoy en día hay conflictos de intereses diera la impresión mira hasta como tú decías había una sola confederación que era la confederación nacional de pescadores artesanos la CONAPAC que era poderosa y era una más poderosa a nivel mundial de pescadores en el gobierno de Ricardo Lago como él vio que había una oposición muy activa contra los proyectos de privatización divide a la CONAPAC y le crea una confederación paralela que se llama la CONFEPAC con algunos dirigentes de la CONAPAC la CONFEPAC se elaboró su estatuto en el piso 18 de la subsecretaría de pesca con los abogados ellos hicieron paralelas ya tenían dos confederaciones entonces a la CONFEPAC era la beneficiada con todas las políticas gubernamentales y la CONAPAC no recibía nada era como una forma de generar pero a cambio la CONFEPAC respaldaba toda la iniciativa del ejecutivo luego cuando viene el gobierno de la presidenta Bachelet la presidenta Bachelet copta a la CONAPAC y ahí está su presidenta Soyla Bustamante y se inicia el proceso de privatización porque el 26 de septiembre Longueira le dice ustedes tienen que negociar con la industria para que le va a traspasar porcentajes de cuotas de pesca a cambio de que ustedes se opongan a la licitación y apoyen mi proyecto y los reúne al estilo Longueira y lo hace negociar durante un mes y finalmente la industria le traspasa porcentaje de la pesquería a los armadores artesanales por 34 millones de dólares y la CONAPAC le entrega todo el respaldo a Longueira y se opone a la licitación producto de eso se salen 50 mil pescadores de la CONAPAC y ahora han construido la Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero entonces ¿qué tenemos ahora? tres confederaciones divides y vencerás y ahí ha habido una acción activa de los gobiernos de Ricardo Lago la presidenta Bachelet y ahora Longueira ¿no sería interesante hacerle un llamado también a los pescadores artesanales como institución a reorganizarse y a reestudiarse un poco la situación? está la gravedad de la situación para la pesca artesanal que lo que estamos viendo es que los pescadores están volviendo a reunirse incluso muchas federaciones que eran de la CONAPAC en estos momentos están plegando a las movilizaciones que sus compañeros de la Comisión Nacional y están volviendo a crear un frente único y yo creo que en la medida que vaya avanzando porque Longueira les prometió un montón de cosas a los pescadores hasta hace poco y ahora se la está modificando tiene el tema del posiciono satelital de las 5 millas de protección ahora pasamos a una milla la pesquería de cerco que se está pidiendo que se elimine porque es una pesquería destructiva del fondo marino de recursos se mantiene como en sus mejores tiempos se permite la perforación es decir que los barcos cerqueros entren a las 5 millas están pescando ya en las rocas entonces los pescadores están dándose cuenta que promesa de políticos como Longueira no se cumplen Juan Carlos existe la posibilidad que los recursos marinos nuestros que consume el diario de la gente de nuestro país definitivamente hayan especies que desaparezcan del litoral lo que va a suceder porque perdón tú me explicabas anteriormente que se podría llegar a eso pero también se podría llegar a transar digamos las millas marítimas del litoral digamos lo que yo te decía es que el proyecto Longueira también conlleva la entrada de las pesquerías chilenas en una tercera fase la primera fue la de expansión pesquera cuando los recursos eran abundantes la segunda la de sobreexplotación y colapso y ahora la industria se da cuenta que el negocio ya no está en la pesca sino que en la propiedad de los papeles de las cuotas de pesca que se pueden vender transar arrendar o heredar entonces ahora el negocio va a estar en la compra y venta de estos permisos de pesca ya que va a estar o en la empresa que son las dueñas ahora a infinitum o en los bancos acreedores porque cada vez que una empresa pesquera quiebre el banco va a tomar el control de los papeles para venderlos o de los corredores de bolsa ya entonces en un tiempo más van a haber más papeles en los bancos y corredoras que pesen en el mar y el modelo Longueira lo que hace es separar la existencia física del bien que son los peces del instrumento para hacer negocio y eso es el modelo de pesca más neoliberal del mundo se está aplicando en Chile ni en Estados Unidos ni en Nueva Zelandia ni en Canadá aplican este modelo entonces estamos aquí frente a un proceso expropiatorio muy ideológico que pretende eliminar al estado del sector eliminar a los pescadores y concentrar los recursos pesqueros del país en 4 a 7 grandes manos o sea estamos en el fondo privatizando los recursos marinos lo último que quedaba en el sistema económico se está terminando de privatizar ahora y eso significa menos trabajo porque las empresas a medida que se van funcionando eliminan parte de su flota eliminan parte de sus plantas y disminuyen el número de trabajadores entonces afecta el trabajo afecta las comunidades costeras que van a desaparecer si desaparecen la pesca artesanal afecta la alimentación nacional afecta también al tema de la investigación y el desarrollo tecnológico porque resulta que los grandes empresarios pesqueros chilenos son empresarios rentistas desde hace 10 años gozan la exclusividad de la renta que generan los peces del mar chileno con una aquí no es el mercado el que está la libre aquí no hay competencia este grupo de 7 familias logró apropiarse del mar cerrar y que las rentas son de propiedad absoluta de ellos cuando se les dice a los estudiantes que no hay dinero para una educación gratuita cuando se les dice a los trabajadores que no se puede subir el sueldo mínimo porque no hay dinero se les están entregando 2 mil millones de dólares cada año a estas 7 familias en renta que debería distribuirse para el conjunto de la sociedad como retribución a que son bienes que son propiedad de todo el país Juan Carlos yo quiero agradecerte el tiempo en la televisión siempre es corto siempre es poco y habría para esto yo creo para mucho más yo quiero agradecerte el que haya estado con nosotros también sacamos como lección en el fondo de todo lo que hemos conversado que estamos en un riesgo de que los recursos naturales de nuestro mar sean privatizados y sean administrados por 7 familias en nuestro país sacamos como conclusión que estamos también en vía a extinguir una tradición tan hermosa y que ha sido parte de la historia de nuestro país como es el tema de los pescadores artesanales y también de nuestros pueblos aborígenes yo quiero agradecerte el que haya estado con nosotros a ustedes queridos hermanos al llevarlos a reflexionar no es posible que en este país temas como el sueldo ético como entregar equidad y justicia se demoren meses en legislarse y leyes como la que estamos hablando hoy día se demoren semanas habría que llevar a meditar también qué situación vive nuestro país en forma política llamar a nuestros políticos a también a hacer las leyes en conciencia en conciencia y en el con miras al bien común con este pensamiento me despido de ustedes y espero que nos encontremos si Dios así lo quiere en un próximo programa este próximo domingo ¡Gracias! ¡Gracias!